1, 2, 3, GOOOOOOOL Mirad que... Si, si, si... No, lo va a hacer así GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vamos Que me tocó hacer el postre, un poquito de yogur CON GUACAMOLE ¿Vis? A ver Esta es vuestra posición Acción Yo traje las enchiladas ¿Qué? ¿Por si nos entra el hambre o qué es? directors VAS TOB montón Cosirtás Está bien, está bien. ¡Toro! Vale, vale, vale. Esto entra. Escena 3, acción. ¡Mamá, estamos todos! Tenemos que repartir los regalos, que la fiscal se lo merece. ¡Eh, eh, eh! Tranquilos, que he tenido los míos. Yo he traído la linterna. ¿Qué es el güero que no se veía? Yo he traído las enchiladas. ¿Qué? Por dentro... ¡Eh, eh! Yo traje las enchiladas Yo traje las enchiladas ¿Qué? Por si nos da hambre, pendejos Si nos da hambre Si nos da hambre Yo traje las enchiladas ¿Qué? Por si nos da hambre, güey Pero si estos son enchiladas, Gio Si estos es para drapo Es importante que pudieras Yo traje las enchiladas ¿Qué? Por si nos da hambre, güey ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!